Bien, pasamos a enseñaros cómo actualizar el firmware. Para actualizar el firmware debemos estar primero conectados a la estación de puerta. Aquí vamos a desplegar el nombre de los dispositivos y su versión de firmware. Nos indica que se nos va a agotar el modo de AP, pero vamos a continuar para seguir conectados. Esto tiene un timeout. Bien, en esta página de Device Management, como dijimos, tenemos los tres dispositivos pantallas que tenemos en nuestra instalación. Lo que vamos a hacer es pulsar aquí en Device Upgrade, seleccionar el archivo que tenemos en nuestro escritorio con el firmware. En este caso actualizaremos los dos dispositivos, Indoor y Door Station. Comenzamos con la Indoor, seleccionamos el archivo y le damos a Importar. Tras un tiempo de espera pulsaremos a Siguiente. Ya no tenemos confirmación de que se ha importado el archivo. Damos Siguiente y seleccionamos las tres pantallas para dar actualización. Decimos que sí, con éxito. Y ahora sí pulsamos el botón de Refrescar para visualizar que efectivamente ya ha comenzado la actualización. Cuando, tras un tiempo prudencial, consideremos volver a pulsar Refrescar para ver si ya efectivamente se ha actualizado con éxito. Bueno, actualmente el indicador de la Door Station está en uso. Entonces entendemos que cuando deje de lucir este indicador LED, pues habrá terminado la actualización. Bien, el indicador de en uso de la estación de puerta ya ha terminado, por lo que pulsamos un Refrescar y vemos que el estado de actualización indica actualizado. Pasamos por tanto ahora a actualizar la Door Station, la estación de puerta. Para ello nos venimos a Mantenimiento y Seguridad, la pestaña de Upgrade, vemos la versión actual. Dejamos aquí seleccionado el modo controladora y buscamos el archivo que nos habrán pasado desde el soporte de HitVision de Door Station. Seleccionamos el archivo y pulsamos Actualizar, OK. Y en este caso, pues sí que tenemos una ventana en el que nos indica el progreso con un porcentaje. Actualmente vuelve a estar activo el LED en uso en la estación de puerta. Cuando termine esta barra de carga del nuevo firmware, reiniciaremos todos los dispositivos a fábrica. La Door Station con el botoncito que tiene al lado de los rotoswitches, mientras que las sin Door Station las reiniciaremos a fábrica. En el caso de que estén instaladas ya, las podremos reiniciar desde su interfaz táctil. Y si no las tenemos instaladas todavía, como es nuestro caso en este ejemplo, pues tenemos un botón en la parte trasera que nos permite resetearla. Bien, ahí tenemos el resultado final de actualizado la estación de puerta. Damos Refrescar en esta interfaz de navegador. Ahora mismo se está reiniciando, por eso nos muestra que no está conectado. Tiene los cuatro indicadores encendidos. Ahora se han apagado. Y en breve escucharemos el pitido de sirena de que ya ha iniciado el dispositivo. Una vez hayamos hecho esto, podemos volver a conectarnos con el modo AP o directamente mandamos los dispositivos a fábrica, tal y como os he mencionado antes, con los botones que tienen en la parte trasera. Ahí tenemos la inicialización de la estación de puerta y procedemos, por tanto, a volver a los valores de fábrica. Esta vez lo vamos a hacer nosotros a través del botón, ya que tenemos fácil acceso. Gracias. 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 Gracias.